¡Combate! Lo miré del otro lado Lo miré del otro lado Fanny, necesito que vengan por acá y me confirmen Esa situación, me acaban de dar ese papel De inmunidad De quién es de inmunidad, cómo fue el proceso Vamos a hacer un sorteo Lo acabo de ganar el sorteo Momentito, vamos a ver, momentito chicos Hicieron un sorteo antes de la pausa Y vamos a hacerlo en vivo Momentito, tenemos que hacerlo en vivo Chicos, no vamos a pelearles Está diciendo la producción que el sorteo tiene que hacer en vivo Vamos a hacer en este momento Por favor, chicas, todos los papeles Cinco nombres tienen que ir Cinco nombres de los participantes de Aranjas Por favor, Gordon Chicos, no queremos pelear con nadie Vamos a hacer el sorteo rápidamente En vivo En vivo tiene que ser el sorteo Sí, tiene que ser Nos acaba de decir en este momento ¿Qué falta? ¿Falta un papel? ¿Falta un papel? Producción, si nos pueden ayudar, por favor Si nos pueden ayudar con los papeles Es la manera de cómo el equipo Naranja A ver Es la manera de cómo el equipo Naranja Ha tomado esta decisión Y vamos a contarle al público por qué Durante la pausa Estaban teniendo problemas No se podían poner de acuerdo Ellos decían que todos quieren la inmunidad Todos saben que la situación es súper complicada Y para el equipo Naranja Y yo quisiera revisar los papeles Burrito Por favor, Burrito ¿Sabes qué? Ah, por favor, pásame la plumita Y pásame el papel Porque quiero que este tema sea súper, súper limpio Venga por acá ¿Cuántos somos? Dos, cuatro Solamente son cinco Naranjas, ¿verdad? Pepetola Pepetola no lo van a contar Y es que también Pepetola Ok, chicos Perdónenme Perdónenme, pero lo vamos a hacer así Vamos a escribir Cinco 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 inmunes A ver, chicos Estamos teniendo problemas Porque ni siquiera se están poniendo de acuerdo Producción Creo que este tema va a tener que quedar en sus manos Porque no se están poniendo de acuerdo Tienen 30 segundos el asunto de ustedes Eligen ustedes O eligen la producción Porque no se están poniendo de acuerdo Por estrategia solamente Vamos a hacerlo entre tres Vamos a pelear esta inmunidad Por sorteo Entre Laila, Gordon y yo Ok, Laila, Gordon Voy a poner dos ceros Y en el otro pongo inmunidad El que coge inmunidad Vamos a ver quién sale ¿Quién sale con la inmunidad de esta noche? El equipo Naranja Hay dos ceros, dice Doménica Y uno que dice inmunidad Participan tres nada más Fanny Laila Y Gordon Lo que no se hiciera Por estrategia Naranja Vamos a ver a una persona que no tenga nada Que ver con esto aquí Del azul, puede ser del equipo azul que se acerque Pollo, venga por acá Venga, Poyator Venga por aquí Esta inmunidad tan peleada Tan importante Ahora pasos a los chicos Cada uno va a agarrar un papel De los tres Diciera Diciera Compañera Clarito La verdad felicidades a Gordon Miembros del equipo Naranja Oye la gente por acá estaba atenta La gente decía Ay que se la gane fulana Que se la gane Zutana Pero bueno ¿Sabe qué? Yo estoy feliz de estar acá en Quito Y la verdad no he venido con las manos Marcina Pero ya he traído regalos Para toda esta familia Y le voy a decir algo Toda esta semana voy a estar en Quito Así que No sé mañana por dónde voy a estar Así que amigo Ahí está muéstrala Muéstrala Para que la gente de Quito Vea lo que yo te digo a Quito Esta para usted Váyansela poniendo Váyansela poniendo Váyansela poniendo El último que se pone la camisa Se la quito No se la doy Ahí está la suya Ahí está la suya Ahí está la suya Ahí está la suya Listo Señores Ya hemos visto Ya hemos visto El reto del aire Hoy vimos el reto del agua Y ojo Cada reto trae una sorpresa Y un premio espectacular Para cada uno de los equipos Mañana se viene el reto de fuego Así que Muy atentos Y yo Me quedo en Quito todavía Y sabe qué No sé producción Pero yo mañana quiero ir al sur de Quito Así que La gente del sur de Quito Me esperará Porque mañana voy a estar por allá Nos tenemos que despedir Pónganse la camiseta Ahí nos faltó una Tranquila Me falta una para la señora ¿Sabe qué? Traes un camuero Comen Usted salió primero con el camuero Señores Nos tenemos que despedir Vénganse por acá todos Párense Vénganse rapidito por acá Un canón Saludo para quien Oiga A ella le ha llamado Toda la familia La gente del trabajo Todo el mundo Para mi hermana Isabel Carinana Y para toda la familia Que nos ha estado viendo Nos tenemos que despedir Señores Vamos a ver un avance Del reto de fuego Lo que se viene El día de mañana Conmigo Será hasta mañana En algún otro lado Aquí en Quito Chao Despídense todos Chao Ganaron los azules Combate No No hay que mal 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 No hay que mal